En el video de hoy les enseñaremos a como realizar una fuente de alimentación en el programa Proteus Antes que nada no olviden dejarle un me gusta al video y suscribirse al canal para ver más contenido así Ahora si comencemos Lo primero que haremos será irnos a esta pestaña que tiene la letra P para seleccionar los componentes que utilizaremos para nuestra fuente de alimentación El primero que buscaremos será el que tiene por nombre Transformer En este caso nosotros vamos a seleccionar el que tiene por código TRAN2P3S Le damos OK Y lo posicionamos aquí Ahora buscaremos el que tiene por nombre Alternator O Alternator Le damos OK y lo posicionamos aquí El siguiente que seleccionaremos será el que tiene por nombre Bridge Este de aquí Le damos OK Y lo ponemos El siguiente componente que utilizaremos será un capacitor electrolítico Este lo vamos a encontrar con las letras CAP-ELEC Seleccionamos este Seleccionamos este Damos OK Y lo posicionamos por aquí Por último Buscaremos el circuito que utilizaremos En este caso es un rectificador 7812 Lo posicionamos por aquí Lo posicionamos por aquí Además vamos a añadir nuestra fuente de alimentación En este caso vamos a utilizar solamente tierra Ahora procederemos a realizar las conexiones Este componente de aquí representa a la corriente alterna Así que lo conectaremos al transformador de la siguiente manera Es importante hacer lo siguiente Nos posicionamos encima del componente Y vamos a darle doble clic En amplitud Vamos a ponerle 127 V Y en frecuencia le pondremos 60 Hz Una vez hecho esto Vamos a realizar las siguientes conexiones Esta parte de aquí del puente de diodos Lo vamos a conectar directamente al 7812 Y esta de aquí La vamos a mandar a tierra El capacitor lo voy a voltear aquí Para que se vea mejor Lo voy a voltear de esta manera Lo vamos a posicionar por aquí Y vamos a realizar esta conexión Ahora le vamos a dar doble clic Y en capacitancia le vamos a poner 2200 Microfaradios Le damos ok Esta parte del circuito 7812 La vamos a conectar a GND Y bueno básicamente lo que hace el circuito Es rectificar los 120 V Primero pasando por este filtro Que es el Puente de diodos Que transforma la corriente alterna A corriente directa O del capacitor electrolítico Funciona como otro filtro Llega al rectificador Que en este caso es un 7812 Llega por la entrada Que tenemos aquí como BI Y el GND Que es necesario para que funcione Y en el PIN 3 Que podemos ver que dice BO Es el voltaje de salida En este caso al ser un 7812 Vamos a tener 12 V de salida Este podemos buscar aquí Y podemos ver que existen otros circuitos Como el 7805 Que este nos otorga 5 V de salida Y así hay diferentes variantes De este mismo rectificador Ahora para probar que nuestra fuente Este funcionando bien Nos vamos a ir a esta pestaña de aquí En instrumentos Y vamos a seleccionar DC Voltmeter Lo vamos a posicionar por aquí Y este PIN Lo vamos a conectar aquí Y este otro por acá Una vez que hicimos esta conexión Vamos a reproducir la simulación Y como podemos ver En nuestro voltímetro Nos marca 12 V Y esta es la manera sencilla Para hacer una fuente de alimentación En Proteus Espero que les haya servido el video Y que les haya gustado No olviden dejar su me gusta en el video Y suscribirse al canal Porque tenemos más contenido como este Esto es todo por hoy Hasta luego